Bueno amigos, el huracán María ha puesto sobre el tapete la condición colonial de Puerto Rico, lo que ya se había dramatizado con la aprobación en el Congreso de la ley promesa que nombró la Junta de Supervisión Fiscal y también la sentencia del Tribunal Supremo Federal en el caso Sánchez Valle. Ante este escenario, hoy un juez federal, echando a un lado el silencio que siempre les caracteriza, tomó la palabra sobre la situación que vive Puerto Rico. El juez Gustavo Gelpí habló en exclusiva con Rafael Lenín López. Pocas veces se juntan en un mismo salón los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los jueces federales asignados a la isla. Pocas veces dos exgobernadores como Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló comparten reflexiones en un mismo escenario. Eso ocurrió este jueves en la Universidad Interamericana ante la presentación que hizo el juez federal Gustavo Gelpí de su libro sobre el desarrollo constitucional de Puerto Rico y los territorios desde el 1898 hasta el presente. Vamos a resolver este déficit democrático. Allí y en el libro ha abordado el tema del estatus partiendo de que Puerto Rico es discriminado por Washington. Pues usted concluye que Puerto Rico de facto es un estado de los Estados Unidos. Bueno, yo lo que hago en el análisis histórico, jurídico, académico, y como digo, esto no es político, es que Puerto Rico se ha integrado a los Estados Unidos de la manera que las instituciones americanas básicamente son el fundamento para todas las cosas que hacemos. Y como mencioné en la conferencia, esto no tiene que ver con nuestra cultura, nuestra música, nuestra arte, pero por ejemplo, usted es músico, usted es artista, las protecciones de autor que usted tiene son leyes de copyright, leyes federales. O sea, que usted dice que nuestra cultura puertorriqueña la protege el andamiaje legal federal. El andamiaje, eso mismo, el andamiaje legal federal nos protege, nos gobierna en casi cualquier cosa que nos relacionamos día a día. Gelpí sostiene que con la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de Promesa, Puerto Rico retrocedió a principios del siglo pasado y con el caso Sánchez Valle al 1952. También dice que Promesa traerá una avalancha de litigios constitucionales pronto. ¿Por qué? Sí, bueno, por avalancha puedo decir, pueden haber, o sea, si uno se puede aparentar, yo doy un curso sobre los territorios y nos ponemos a pensar, yo le digo a los estudiantes, cómo usted atacaría constitucionalmente Promesa bajo el derecho al voto, bajo, está ahora mismo el issue que está ante la juez Swain. Hay un montón de issues constitucionales y lo que pasa es que quizás no es que van a caer 500 casos de aquí a mañana, pero de aquí a 30 años, cuando miremos para atrás, posiblemente haya 3, 4, 5 casos que posiblemente lleguen al Tribunal Supremo o al Tribunal de Circuito que sean de impacto. Asegura su libro, pretende ser una herramienta más para educar a Estados Unidos sobre Puerto Rico. Allí el exgobernador Rafael Hernández Colón dijo que las circunstancias están solo para dos caminos reales, siendo el ELA, y en un pacto de gobernanza creadora, y la segunda en la ciudadanía americana y en la admisión como Estado de la Unión. En un mensaje enviado, el exgobernador Pedro Rosselló elogió a Gelpi e insistió en su propuesta de lograr la descolonización por la vía judicial cuestionando los casos insulares. Y allí también habló el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernos, quien dijo que a todas luces Puerto Rico opera como un Estado no incorporado y que es hora, es momento que Estados Unidos decida y revise su política sobre los casos insulares. Pero para entender mejor los eventos de los cuales hemos estado hablando en este reportaje, se habla del 1900, cuando ocurre la invasión de los Estados Unidos. Luego hablamos en este reportaje del 1952, cuando se crea la Constitución del Estado Libre asociado y se habla de un autogobierno. En el 2016 recientemente surge el caso Sánchez Valle, donde precisamente se cuestiona el autogobierno que se prometió, se profesó en el 1952. Ese mismo año surge el nombramiento de la Junta de Control Fiscal Federal y la ley promesa aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Obama. De hecho, mañana la Junta lleva a cabo una vista investigativa sobre la situación fiscal del gobierno de Puerto Rico, dramatizando precisamente esa intervención de la que hemos estado hablando. Regreso con Pedro y Selimar.